Durante el encuentro de los octavos de final de la Copa MX, las cosas no fueron como el América esperaba y la eliminación del torneo en manos de los cholos de Tijuana causó impotencia entre los jugadores azulcremas. Al término del encuentro, el jugador de las Águilas, Pablo Aguilar, reclamó airadamente al árbitro central Fernando Hernández su inconformidad, propinándole un cabezazo al juez del partido, quien de inmediato no dudó en sacarle la tarjeta roja. La agresión del jugador paraguayo podría dejarlo suspendido hasta un año, en base a los antecedentes y a la gravedad, quedando en manos de la Comisión Disciplinaria, quien emitirá el veredicto de la sanción en las próximas horas.